Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Les he preparado esta deliciosa torta, súper deliciosa y muy fácil de preparar. Espero que les guste la receta. Para preparar esta deliciosa torta estoy usando 3 tazas de harina, la de todo uso o harina de trigo. 1 taza y 1 cuarto de azúcar, 4 huevos talla L, 1 taza de aceite, 1 taza de jugo de piña, 2 cucharaditas de polvo para hornear. Y para darle un pequeño adorno y un delicioso sabor a nuestra torta, estoy usando 1 taza de azúcar y 1 cucharada de canela en polvo. Empezamos con la preparación. Y como siempre yo les traigo recetas súper fácil de preparar. Vamos a empezar poniendo la azúcar aquí en este recipiente, también el aceite. Y voy también a ir agregando los huevos. Y con un batidor eléctrico lo voy a batir hasta que estos ingredientes estén bien integrados. Después que ya batir esta mezcla por 2 minutos voy a ir agregando la harina, polvo para hornear y el jugo de piña. Voy a irlo colando. La harina la voy pasando aquí por el colador. Esto es para evitar los grumos. Vamos a ir integrando aquí poquito a poquito. Voy a ir integrando también el jugo de piña. Usted puede usar jugo de naranja si usted lo desea. E incluso si no quiere usar jugo de naranja también puede usar la leche. Y el polvo por hornear. Terminamos de agregar el jugo. Y ya le voy a pasar el batidor para terminar de combinar muy bien estos ingredientes. Y miren que rápido la preparación. A mí me encanta traerles esas recetas así fáciles y rápidas. Para que a ustedes no se les dificulte prepararlo. Y voy a espolvorear aquí en el fondo del molde. Estoy usando un molde de 10 pulgadas por 6. Y esto lo vamos a engrasar muy bien. Yo estoy usando papel. Le he puesto una pieza de papel especial para horno en el fondo. Pero usted solamente lo puede engrasar con aceite o con mantequilla. Y vamos a poner una cierta cantidad acá. Y ahora voy a poner la mitad de la mezcla. Miren que delicioso va a quedar este pan. Para que lo podamos disfrutar con una rica taza de café. O con un tecito o con un vaso de leche. Y ahora le voy a poner más canela aquí en medio. Miren esta ricura. Y termino de poner la mezcla. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle un poquito de ajonjolí encima. Y si usted desea le puede terminar de poner la azúcar. Como usted desea. Lo que usted le quiera poner encima. Porque aquí miren me ha sobrado un poquitito. Le podemos rociar un poquitito así. O le ponemos toda pero yo para que no me vaya a quedar muy dulce. Yo prefiero mejor ponerle el ajonjolí. Y lo voy a llevar al horno. Y nos vemos. Aproximadamente va a estar en una hora. Pero yo le voy a dejar saber. Al final por cuanto tiempo estuvo en el horno. Ya cuando vemos que. Lo vemos ya doradito. Y que ya vemos que está cocinado. Le insertamos un cuchillito. O un palillo. Y si sale limpio. Es que el pan ya está cocinado. Y que ya está listo. Nos vemos más tardecito. Y aquí está ya. Miren esta hermosura como quedó. Se demoró una hora con cinco minutos. Y yo ya lo dejé enfriar. Y en este momento lo voy a desmoldar. Para que lo puedan ver como ha quedado. Y miren que ricura. Miren esto. Que delicia. Miren como se le ve aquí la canela. Con el azúcar que le pusimos en medio. Espero que preparen esta receta. Sé que les va a encantar. Es un pan delicioso. Bien suave. Y muy rico. Y si aún no se han suscrito al canal. Que se suscriban. Y activen la campanita. Para que cada vez que yo suba un video. Ustedes no se lo pierdan. Saludos a todos. Les mando un fuerte abrazo. Y será hasta un próximo video. Si Dios me lo permite. Bye, bye.